Lo he abierto por el culo Uy, esto está muy... Está pringoso por debajo Uy, qué bien huele Buah, se está hiper pringoso ¡Ah, qué chorrea! ¿Cómo me gestiono yo esto? Esto mira, si parece lubricante A ver, vamos a... Me estoy poniendo nervioso Es que chorrea, ¿eh? Es que no quiero manchar los aparatos electrónicos Lo estoy viendo, todo eso es pringue Todo eso es pringue por fuera Huele muy bien ¡Ah! Maldita sea, ya se me ha caído Vamos a probar esto Moriré en directo, ¿no? ¿Quién sabe? Os recuerdo que si tenéis Amazon Prime Podéis vincular vuestra cuenta con Twitch Y tenéis una suscripción mensual gratuita A cualquier canal de Twitch La verdad que si lo dejáis por aquí Pues yo muy contento, muy feliz Y muy apasionado que me sentiré, ¿no? Voy a pegar un trago de agua Como veis, hoy vengo caracterizado de pádel, ¿no? Pues no sé qué es lo que va a pasar hoy Ante tanta incertidumbre Voy a vestirme con una prenda Con la que yo me sienta seguro, ¿no? Con la que normalmente Pues suelo ser victorioso al pádel Ayer, de hecho, gané dos partidos Nunca ha pasado Por eso, pues, considero necesario decirlo No con esta camisa No, con esta no fue ¿Te imaginas que estoy aquí? Bueno, vamos a ver ¿Con qué empezamos? ¿Vosotros creéis que es conveniente empezar Con el bakoaba? Yo diría que sí Porque esto es dulce Y luego la movida esta Que es como la incógnita para el final, ¿no? De hecho, por supuesto No os iba a dejar yo aquí Sin las típicas fotos Con los ingredientes Hola, hemos venido a verte potar Cosa griega Por favor, un respeto aquí hacia la gente Hacia la tradición griega, ¿no? Vamos a empezar viendo Lo que viene a ser el etiquetado, ¿vale? Os adelanto que esto ha sido Un coñazo hechar de la foto O sea, esto Está justo la lista de ingredientes Ahí en varios idiomas Bueno, en montón En finlandés En SE Que es Iba a decir selenio Pero no, eso es un elemento químico SE es sevillano, ¿no? Inglés SE, no sé lo que es Sueco No lo sé Portugués LV Tampoco sé lo que es EE tampoco Y el español está aquí en el borde Que pilla con el trozo este Entonces No se ve muy bien Lo he leído por encima Pero tampoco me he quedado mucho Con la copla, ¿eh? Entonces me interesa ver La denominación de venta Que ya sabéis que es Como el nombre y apellido del producto Que es un poco Lo que lo define legalmente O claro Cuando es un producto Así tan típico De un país extranjero Tenemos que saber Qué es O qué lleva, ¿no? Entonces aquí pone Pastitas rellenas Con nueces y canela Empapadas en sirope Doble asterisco Y escurridas Súper detallado, ¿no? La verdad que así escrito No apetece mucho comérselo Ingredientes Masa Bueno, aquí Masa Vamos a ver Esa masa que lleva, ¿no? Harina de trigo Sal Almidón de maíz Y sorbato potásico, ¿vale? O sea, no hay ni un ingrediente Que digas tú Bueno, realmente necesita Conservante Conservador Porque con el azúcar Que tiene que llevar esto Yo creo que aguanta bastante, ¿no? En fin, no lo sé Luego lleva azúcar En segunda posición Porque recordemos Que esto es el primer ingrediente Y todo esto Toda esta ristra hasta aquí Viene a ser el primer ingrediente El segundo es azúcar Lo cual va a llevar bastante azúcar Ahora le vemos el nutricional que está aquí Luego lleva agua Glucosa Más todavía Contiene sulfitos No entiendo muy bien este paréntesis Si es que los sulfitos están dentro de la glucosa Me parece un poco extraño Aceite de palma sostenible certificado Ojo aquí Está certificado que es sostenible Ya sabéis que el tema del aceite de palma Últimamente no se ha hablado mucho de él Pero es cuestión Estas modas son cíclicas De que vuelva a ponerse en la palestra Por alguna noticia Por alguna movida Y volvamos a tener movida con el aceite de palma Como pasó hace unos años, ¿no? De reportajes de televisión Puedes un poco criticando Y hablando de esa extracción Que al final el problema que tiene el aceite de palma Es todo el tema de sostenibilidad De donde se sostiene, ¿no? La materia prima En fin Una movida Lo cual esto de sostenible certificado Me deja un poco así como tal Porque, bueno, no sé No sé esto si está muy bien legislado Qué significa y todo eso 12% de nueces Ojo aquí Ya sabéis El sistema de alérgenos En negrita Las nueces También los sulfitos Es uno de los 14 alérgenos Son 14, ¿no? Espérate Sí, son 14 No sé por qué Me rayo cuando digo 14 Los 14 alérgenos De obligado etiquetado Por parte de la Unión Europea Eso es por legislación Son los que tienen que estar como destacados, ¿no? Los cereales que llevan gluten Como el trío Es otro de ellos 12% de nueces Luego ya Pan rallado Esto que es un sanjaco No entiendo muy bien esto que es Luego pone harina Harina de trigo Levadura y sal Vale, un pan Aromas Que no sabemos de qué son Realmente los aromas No es obligatorio por legislación Indicar de qué Por eso muchas veces vemos en productos Como los refrescos, ¿no? La Coca-Cola, tal El aroma El aroma Es un mundo apasionante En tecnología alimentaria El de los aromas Y suele ser clave El que juega el papel principal En diferenciar Pues productos de diferentes marcas, ¿no? Por eso La fórmula secreta de la Coca-Cola De otros refrescos Que no sé A ver Esto queda muy raro No decir La fórmula secreta A ver Tenemos que saber qué lleva Pero como los aromas, por ejemplo No son obligatorios ponerlos La clave del sabor, aroma Y lo que da vida a la Coca-Cola O hace que sea lo que es Es esa mezcla de aromas Que eso sí que es desconocido Pero porque no es obligatorio Es desconocido para el gran público Para la empresa, lógicamente No se van a poner ahí Echar polvos aleatorios Por eso Siempre vais a ver en muchos sitios aromas Y tú te quedas en plan Pero el aroma es bien No hace falta ponerlo 0,2% de canela En principio Diría que no va a saber mucho Luego, ojo Porque tiene clavo El clavo es una especia Bastante potente de sabor Y no sé yo Aquí en un dulce Esto cómo va a estar Me da un poco de miedo Mezcla de clanela Y cabo Luego lleva acidulante Acidocítico Y más conservante Conservador Sorbato potásico Y en principio ya está ¿Vale? Luego nos habla de las trazas De otros frutos secos De cáscara Tal, tal, tal Lo de siempre Conserva en el lugar fresco y seco Embasado en Grecia Contiene un 35% de sirope En el producto final Esto no lo entiendo muy bien Es porque ya va por encima Está un poco pegajoso Eso sí Lo que no sé es con la temperatura Porque yo obviamente No lo guardo en el frío Pero ahora con el aumento De las temperaturas Esto a lo mejor está un poco Peringoso Si queréis vemos El nutricional ¿Vale? Que tenemos por aquí Simplemente quiero ver La parte de los azúcares ¿Vale? Que los tenemos aquí 33,7 Aquí lo tenemos O sea Esto va a estar más dulce Que yo qué sé Siempre pongo la misma metáfora Pero que un golden retriever Untado en mermelada de fresa ¿No? No sé por qué Me gusta mucho esa metáfora De calorías Pues 379 Al final es un dulce típico O sea Tampoco es que no estamos Que poner aquí tiquismiquis Con la parte nutricional Porque bueno Esto se entiende Que es un producto típico Esto te vas a comer Pues uno Por hacer la gracia Por ver un poco A qué sabe Y tampoco sé Hasta qué punto es Típico tomarlo en Grecia No sé si es un producto típico De tomarse cada día Aquí en Murcia Tenemos los paparajotes Por ejemplo No sé si se suena Que es una hoja de limón Rebozada En harina, azúcar y tal Que también es un producto típico Pero aquí no estamos Todos los días comiéndolo Es un poco la coña esa De que te comes la hoja De dentro No sé qué Quiere decir que es un producto Típico festivo Para épocas concretas De efectividades Y que no Tiene más importancia Obviamente es un dulce No es saludable Su consumo no es recomendable Para la salud Pero bueno Se entiende que en un momento puntual Se puede consumir Esto pone aquí Gridannous Greek style Baklava Esto me suena un montón De hecho la sugerencia de presentación Es como muy típica Vamos a proceder A la aperturización A ver Porque esto me da mi miedo I'm scared Porque esto pringa mucho Y yo soy muy manazas Se lo voy a ir por aquí Vale Lo he abierto por el culo Uy Esto está muy Uy Está pringoso Por debajo Uy que bien huele Mira Solo lo he abierto por debajo Uy Está hiper pringoso Uy Lleva sirope por todos lados Pero esto que lo ha envasado Uy Esto pringa mucho Voy a tener que lavarme las manos ¿Cómo me gestiono yo esto? Esto mira Si parece lubricante Me estoy poniendo Un poco nervioso A ver Voy a poner esto aquí Un papel aquí Porque a mí Yo no puedo trabajar Con las manos Pringadas Voy a quitar la movida esta ¿Qué hacen? También le echan sirope al envase Porque está como El plástico de debajo Ahora voy a ver si lo puedo enseñar O es que se ha salido Por algún motivo O que se ha derretido del calor ¿O qué? ¿Qué es esto? Madre mía ¿Cómo está esto? Esto es que se me habrá movido a mí ¿O qué? ¿O se ha derretido? Es que chorrea Es que no quiero manchar Los aparatos electrónicos Lo estoy viendo Todo eso es pringue Todo eso es pringue por fuera Huele muy bien ¡Qué goteos! Maldita sea Ya se me ha caído Es que como lo dejo aquí más tiempo Espérate Voy a limpiarlo Ay, Dios mío Qué desastre Qué calvario ¿En qué hora me meto yo en esto? Mira cómo llevo las manos Mira Parece que me acabo de sonar Los mocos En la época pre-COVID Una persona con mucha alergia Que ha dicho Bueno Y parecen otras cosas Que estoy pensando Y no vamos a decir Necesitas toallitas de bebé Anda ¿Quién ha dicho toallitas? ¿Alguien ha dicho toallitas? He oído toallitas por el chat He oído Toallitas de bebé Soy un tío con recursos, eh ¿Qué más querés? Venga, decirle un objeto Y lo saco del armario Soy como Doraemon Bueno Voy allá Voy a intentar abrirlo Bueno Intentar abrirlo no Hay que abrirlo Ahora Vale Para que veáis Espero que esto no vuelva a chorrar Cómo está esto por dentro O sea La verdad que Ay, 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 ay Qué chorrea Qué chorrea Uf Huele muy bien, eh Hostia, huele Y eso que Huele a canela ¿Cuánto llevaba de canela? Lo tengo aquí delante Un 0,2 Huele a canela Qué flipas, eh Voy a intentar coger uno bonito Buah, esto está Qué flipas Bueno, aquí parece una especie de Kebab azucarado, ¿no? ¿Lo veis? Esto lo ves y te entra diabetes Bueno, voy a probarlo Porque me estoy poniendo ya nervioso Vamos a ver cómo está la movida esta La cata más Desastrosa Pringosa Y anti-higiénica Que hemos hecho por aquí La verdad que el título de tecnólogo Me lo van a quitar después Vamos allá, eh ¿Me lo meto dentro de la boca? Es que es muy grande Un bocadito Un bocadito Voy para allá Vamos a ver esto cómo está Me lo meto dentro de la boca Es que potente Con esto te he cargado un diabético Pero esto debería ser considerado arma blanca Joder, está muy dulce Pero como está esto tan bueno Encima me he llevado trazas de toallita Para aderezar un poco la mezcla Está que flipas Está hiper mega dulce Aunque te comas dos o tres, te mueres Yo no voy a comer más, aunque me apetece porque si no luego no como Recordemos que llevaba nueces Y no se nota mucho, se nota más la canela Y mira que lleva poca canela Parece que quiere saber un poco a clavo Pero no lo noto, casi todo está enmascarado por el azúcar Y por el sirope ese, yo creo que también por el calor Si no, no se rearía tanto, no estaría tan líquido Pues mirad, ha sido un descubrimiento espectacular La verdad que estaba buenísimo Yo pensaba que el problemático iba a ser este de aquí Por el tema de si chorreaba Meter un tupper y todo Pero ahora el follonero es el otro Me lo voy a llevar para allá un segundo Espero que lo siguiente sea más higiénico Porque si no Yo creo que ahora los dolmas le van a saber mal Va a pasar un ratito, no mucho Pero vamos a poner mientras La parte etiquetil, ¿no? Claro, porque los dolmas no son dulces Serán salados O sea, son dolmas orientales Envueltos con hojas de parra Con arroz Sirope de granada Y especias Esterilice el producto O sea, está esterilizado como todas las conservas Vamos a ver el etiquetado ¿Vale? De la lata Vale, vemos Denominación de venta De los dolmas estos ¿Cómo se... Esto en castellano, en cristiano, ¿qué es? Hojas de parra rellenas de arroz con jarabe de granada y especias Producto esterilizado ¿Vale? Hasta ahí nos queda claro, más o menos No hay confusión Ingredientes 52% de arroz cocido Vale, ya vemos que más de la mitad es arroz Calma, tranquilidad El arroz lo conocemos, Mario Nuestro paladar está acostumbrado a él Vamos a ver el resto de cosas Luego, seguimos en la segunda línea Agua como segundo ingrediente Tomates pelados 10% de hojas de parra Cebolla Aceite de soja Alérgeno y negrita Perejil De momento Pues Atractivo Interesante Ahora empezamos con cosas dulces y raras Aquí mezclando 1,1% de jarabe de granada Del cual está hecho de zumo de granada concentrado Glucosa y agua O sea, azúcar Va a estar dulce, dulce, dulce Y también lleva Corrector de la acidez Ácido cítrico Vale, luego lleva sal Azúcar 0,18 especias Que aquí no la detallan Pimienta, nera Menta, comino Canela Cilantro Menta Ojo, menta Qué interesante Luego lleva caldo de verduras deshidratadas ¿Qué? Caldo de verduras deshidratadas En polvo Y zumo de limón concentrado Luego puede contener trazas de apio y sulfitos ¿Vale? Y ya terminamos ¿Veis que todo esto ya sea en otros idiomas? Conservar en un lugar fresco tal tal No sé qué Una vez abierto Conservar refrigerado Y consumir en tres días Vale Producto listo para consumir Perfecto Vamos a verle el nutricional Tenemos por aquí Pues Pocas cosas relevantes realmente Contenido calórico más o menos bajo 116 kilocalorías por 100 gramos 7,3 de grasas 1,3 saturadas Hidratos en lo que más Por el arroz Entiendo 7,9 Azúcares tampoco lleva mucho Proteínas 2,3 Sal 1,35 En fin No destaca nada especialmente De la parte nutricional Es más la curiosidad gastronómica Así que vamos a verlo Esto entiendo A ver ¿Se escucha ahí un poco de tal? No debería escucharse mucho Porque esto se supone que está al vacío Pero como conserva que es Entiendo que estará líquido Vamos a ver Esto me da miedo De hecho voy a poner el tupper Aquí justo de abajo Me voy a echar esto para un lado Bueno, vamos a abrir esto La verdad que ahora que me he comido solo medio Tengo un empacho Que pensar en cogerme esto Vamos a ver Bueno, lo he enseñado antes en cámara Por si queréis ver la portada Veis que el dibujo no invita mucho A la comestibilización O sea, parece un truño prácticamente Bueno, dejamos de tonterías Por recaso segundo Vamos a hacer el click Vale Hemos roto el vacío Uy, estoy viendo Es que voy a decir lo que me recuerda Nada más abrirlo Voy a ofender a mucha gente Pero Uff, estoy viendo lo de refilón Y ya me recuerdo una cosa Que tiene que ver con Con Uff Hostia, se me han revuelto las tripas Voy a tener que dejar de pensar en eso Es que parecen algunas veces Los Los truños que echa mi perro Mmm, huele bien, eh ¿Lo veis? Pongo la mano porque no quiero Cargarme el sistema Tiene mejor pinta Que en la foto, ¿verdad? Por lo menos el verde así más intenso Da una sensación ahí de vegetal De algo que dice Bueno, esto no me va a hacer daño Al cuerpo Esto es Bueno, nos vamos a dejar ya de Movidas Y vamos a proceder A probarlo Meto aquí el dedico Uy, el tacto es Interesante ¿A qué huele esto? Es que me suena mucho Pero no sé ahora mismo identificarlo Huele así como a cítrico Llevo a ácido cítrico por ahí No se nota el Olor a conserva Entre comillas Un poquito del ácido cítrico quizá Pero es agradable Es un olor como a Como a conserva O sea, una conserva Que está al natural Con agua, aceite y sal Poco más No huele especialmente bien Pero mal no Es interesante Y bueno Pues vamos a proceder A introducirnoslo en la boca Voy, ¿eh? Mmm 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 Vinagre A vinagrado Efectivamente está bueno Lo que pasa Que el contraste Después de lo que me metió Antes dulce en el cuerpo Que se me ha subido La glucosa A límites insospechados No me herida bien Está bastante rico, ¿eh? Vale, es como una especie De sushi Es un sushi griego Prácticamente Aquí está envuelto Pero en vez de alganori Pues lleva la hoja de parra Mmm Lo que no he dicho antes Pensaba que iba a estar crujiente No sé por qué Por la apariencia Pero está muy blandito No es lo mejor Que me he comido en mi vida Pero no es lo peor Entiendo que haya gente A la que esto no le pueda gustar Porque está como muy blando Y la apariencia Es que la foto que han elegido Para la portada Yo no la entiendo Por qué le han puesto esa foto, ¿eh? Quizás porque Esa es la apariencia tradicional Pero es que eso no le suma No le ayuda al producto, ¿eh? Mira, de hecho Si lo vemos desde aquí Es que parece Heces Voy a pegarme un traquillo de agua Para pasar el susto Y nada, ya estaría No ha sido tan traumático Lo tenía yo ahí guardado Como que iba a ser algo especial Porque pensaba Literalmente Que esto iba a ser Un poco trauma Pero no ha sido para tanto Así que nada Me despido Os mando un fuerte abrazo Que paséis un buen jueves Ha sido un placer Y que os siente bien la comida Porque a mí ya No sé si voy a comer hoy Después de tanto empacho Un abrazo a todos guapos Y guapas Hasta luego Chau Chau